Significa que no se detiene, que pasado lo electoral seguimos trabajando como todos los días, significa que los niños de Villanueva hoy van a poder hacer sus trabajos, fundamentalmente trabajar en equipo, poder comunicarse, o sea, la escuela enseña, pero la televisión también, el internet también, tenemos que actualizar nuestro modo de enseñanza y compartir con toda la herramienta, para nosotros es un orgullo estar acá, y seguir participando de estas entregas, estamos yendo el viernes para una escuela en Chucat que está retirada, que también recibe, o sea que el programa nacional no distingue escuela que necesita, escuela que completa su entrega. Rocha, muchas veces se han escuchado algunos cuestionamientos porque los fondos del ANSES a veces suelen utilizarse para otro tipo de programas que no sea solamente la atención del jubilado. una vez pasado el tiempo, habiendo escuchado esas críticas y viendo los resultados de lo que sucede cada vez que ANSES participa, ¿cuál es su conclusión? La conclusión primero es una aclaración, esto se entrega a través del ANSES pero con fondos del Ministerio de Educación, esto no es con fondos de los fondos entre comillas de los jubilados, sino de los fondos de los argentinos, pero en el presupuesto del Ministerio de Educación que es lo que se está gastando para ir igualando, para ir consiguiendo igualdad en las escuelas, así que que nuestros beneficiarios de las jubilaciones se queden tranquilos porque esto no pasa por lo que ellos piensan o algunos comentarios nos dicen que son los recursos de los jubilados. ¡Prisa Flores! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!